En Vaisala, damos lo mejor a nuestros clientes todos los días. Nuestras excelentes instalaciones de fabricación y laboratorios de vanguardia garantizan que los instrumentos que ofrecemos sean uno de los más precisos y confiables del mercado. Por ejemplo, la serie de transmisores de temperatura y humedad HMT-330. Esta serie de temperatura y humedad de Vaisala incluye seis modelos para exigentes usos industriales. Ya sea que trabaje en un espacio reducido o en un entorno de alta presión, temperatura o humedad, en la serie HMT-330 encontrará el transmisor que necesita. Nuestros transmisores cuentan con un sensor Humicap de cuarta generación que garantiza mayor precisión y estabilidad. Todos los instrumentos que ofrecemos se fabrican en nuestras instalaciones de primer nivel en Helsinki, Finlandia. Cuentan con un rango completo de 0 a 100% RH y un rango de temperatura de menos 70 a 180 grados Celsius. Según el modelo de HMT-330, la tolerancia a la presión puede ser de hasta 100 bares. También contamos con funciones de tecnología de sensor diseñadas para cuando la sonda se exponga a altas concentraciones de productos químicos. Otra característica única de esta serie es la sonda calentada. En los entornos en los que la humedad se acerca a la saturación, el calor evita la condensación en el sensor. Con mediciones precisas de RH y temperatura, el punto de rocío del ambiente o presurizado se puede calcular con precisión. La serie HMT-330 incorpora los 40 años de experiencia de Vaisala en la medición de humedad industrial. No solo eso, también ofrecemos una garantía de 10 años, algo que no encontrará en ningún otro lugar. Vaisala es sinónimo de instrumentos de alta calidad, personal capaz y experimentado, y sobre todo, facilidad y confianza a la hora de hacer negocios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!